Este es un caso sin duda terrible. María Orna evidencia algunas contradicciones en los testimonios del viudo, del ahora viudo de esta mujer a quien se le acusa de estar detrás de la muerte para cobrar un seguro. Una muerte por dinero. Terrible, terrible la situación, terrible las contradicciones. María le hacía algunas consultas, no recuerda nada, está en shock. El problema es que ha ido cambiando de versión, el problema es que hay varios elementos que no cuadran en la historia y que no hacen anticipar que se trata simplemente de un robo, de un robo subsecuente de muerte, sino que se trata de un plan mucho más articulado para asesinar a una persona y recibir los beneficios que se producían tras su muerte. ¿Qué dirá la justicia? ¿Cómo en todo caso encontrará el Ministerio Público llevar adelante este caso hasta encontrar justicia para esta mujer? Esta mujer ya no puede defenderse, pero le queda el sistema de justicia, queda la esperanza de que sean las autoridades las que encuentren la verdad y pueda finalmente esta mujer descansar en paz. Imagínense una historia tan terrible y tan común, por más triste que parezca, es sumamente común. Lamentablemente, en el Perú no es tan común porque son pocas las personas que acceden a seguros de vida, que tienen un dinero que se utiliza luego de la muerte. En otros países, lamentablemente, que son moneda corriente los seguros de vida, son causas de muchísimos asesinatos. Tristemente, personas que no tienen ningún sentimiento de culpa en asesinar a otra a cambio de dinero. Terrible, de verdad. Uno cree conocer a las personas, miren, ahí en el video, bailando, felices, compartiendo sus vidas y luego acusado de matarte. Una con 18.